¿Cuánto lamento yo haberme aparecido en tu camino? ¿Cuánto lamento yo haberme atravesado en tu destino? ¿Cuánto he llorado ya las lágrimas amargas, mi martirio? Sin haber motivos, he renegado haber nacido ¿Cuánto he llorado ya las lágrimas amargas, mi martirio? ¿Cuánto he llorado ya que te perdonó no haberme comprendido? ¿Cuánto lamento yo haberme aparecido en tu camino? ¿Cuánto lamento yo haberme atravesado en tu destino? ¿Cuánto he llorado ya las lágrimas amargas, mi martirio? ¿Cuánto he llorado ya las lágrimas amargas, mi martirio? ¿Cuánto he llorado ya que te perdonó no haberme comprendido?